Mediante el siguiente tutorial se les explicará cómo realizar el procedimiento para calificar una tarea y también para calificar una tarea en la cual debe ser entrega por grupo. El primer paso que vamos a realizar es cómo se califica una tarea donde la entrega no es por grupo. En este caso vamos a la tarea, tengo en este momento abierta en una pestaña la tarea mi portafolio, vamos a la parte inferior donde vamos a buscar el sumario de calificaciones. En este sumario de calificaciones podemos encontrar diferentes opciones, no he mostrado a los estudiantes en no, en caso de que esto esté en sí es que no se le va a mostrar la tarea del estudiante, los participantes del grupo que es la cantidad de estudiantes matriculados, de esos 15 estudiantes que están matriculados quienes han enviado la tarea y cuantos tenemos pendientes por calificar, la fecha de entrega que se asignó desde la disposición del módulo, tipo restante, tarea pendiente y entrega fuera de plazo que es una opción que nos permite Moodle en caso de que los estudiantes puedan entregar la tarea fuera del plazo pactado. Para calificar vamos a darle aquí en el botón donde dice ver calificar todas las entregas. Aquí nos van a aparecer todos los estudiantes que se encuentran matriculados en el curso y también nos va a aparecer quienes han enviado la tarea y quienes no. En este caso como podemos ver los que han enviado la tarea aparece con un resaltado en verde y los que no han entregado en un resaltado en gris. En caso dado que solo queramos calificar las tareas de los estudiantes que han entregado la tarea, vamos hacia la parte inferior y vamos a encontrar la opción de filtro. Aquí le damos clic y vamos a darle clic en donde dice enviada. Esto lo que va a hacer es que nos va a filtrar todos los estudiantes que han enviado la tarea. También tenemos otra opción que requiere calificación que son para los estudiantes que han entregado la tarea y aún no hemos calificado. En este caso vamos a darle clic en enviada. El sistema hace la recarga y nos va a mostrar los estudiantes que han realizado la entrega y aún así tampoco hemos calificado. En este caso vamos a encontrar diferentes opciones para poder ver los estudiantes. Tenemos la imagen, nombre, dirección, estado, calificación. Estas opciones nos permiten filtrar si queremos cambiarlo por nombre, nos va a listar por orden alfabético el nombre o por apellido igualmente por dirección. Eso es para los docentes que lo deseen hacer. En este caso vamos a calificar la entrega de Jorge Ignacio Montoya Mora a modo de ejemplo. Vamos a dar clic en el botón calificación y aquí nos va a redirigir a todo el proceso de calificación que tiene Moodle hacia la entrega del estudiante de Jorge Ignacio Montoya Mora. En este caso vamos a encontrar que en la primera parte vamos a ver que enviado para calificar, aún no lo hemos calificado. La tarea fue enviada un día antes con una hora de antelación y el estudiante puede editar esta entrega. Esto quiere decir que él puede ingresar y realizar cambios en la entrega. Luego tenemos 50 palabras entre paréntesis que esto quiere decir que el estudiante hizo un breve texto en el recuadro, en el cual nos aparece el texto que él hizo y hasta el blog que vamos a calificar. En este caso vamos y calificamos el blog, no lo voy a hacer en este momento, de acuerdo a lo que el estudiante haya realizado en esa entrega. Luego venimos y hacemos el proceso con la rúbrica. La rúbrica es esta opción que tienen todas las tareas obligatoriamente. Si una tarea que vayamos a calificar no se encuentra en la rúbrica, debemos comunicarnos con el área de soporte para que por favor no la ensamblen. En este caso vamos a encontrar que existen diferentes criterios. El primero, el blog fue creado con el título portafolio, su nombre 1, apellido 1 y un Pascual Bravo. En este caso tenemos una gran ventaja que solo debemos seleccionar si no lo presentó, fue por esta presentación, fue básica, alto, superior, excelente. Del mismo modo vamos a realizar todo el procedimiento con los diferentes criterios que tenemos en la rúbrica. El blog tiene la entrada de presentación bases de datos 1 en este módulo, excelente. Si en caso dado de que alguno de los criterios no cumple, tenemos la opción en la parte derecha de colocar un comentario que va a ser específicamente para ese criterio, no es obligatorio, solo si el docente lo docea. En caso dado de que todo sea excelente o en algún caso de que pueda cambiar alguna calificación, no nos debemos preocupar por la calificación final. Esto lo hará el sistema de rúbrica de la plataforma Moodle. En este caso también tenemos en la opción inferior comentarios de retroalimentación. Aquí va a aparecer el comentario que hizo el estudiante con relación a la entrega y nosotros podemos también agregar en este cuadro, en la parte inferior o parte superior o donde deseemos, un comentario a nivel general sobre la entrega al estudiante. También podemos agregar un archivo para que el estudiante vea el proceso de retroalimentación mediante un archivo. Eso también es opcional, no es obligatorio. Luego de realizar todos estos pasos, vamos a dar guardar cambios y también tenemos la opción de guardar cambios y mostrar siguiente. ¿Qué es esta opción? Que nos va a seguir al siguiente estudiante que realiza una entrega y todavía no hemos calificado. En este caso también podemos deshabilitar la opción de notificar a los estudiantes, pero lo que hace esto es que en el momento que califiquemos, al estudiante no le llega la notificación de que ya se hizo la calificación de la tarea. ¿Y cuál fue su calificación? En este caso solo vamos a tomar al de Jorge Ignacio Montoya Mora como ejemplo, le damos guardar cambios. Los cambios a la calificación y retroalimentación fueron guardados y si queremos ver la calificación que le asignó el sistema, podemos ir a la parte inferior debajo de la rúbrica y la calificación actual en el libro de calificaciones es 4.9. Entonces en ese sentido no tenemos que preocuparnos en sacar un cálculo de la rúbrica, sino que ella misma nos va a hacer la calificación. En caso de que hayamos terminado todo el proceso, para volver a la tarea solo tenemos que ir en la parte superior izquierda y darle clic en el nombre de la tarea. Y con este proceso es que se realiza una calificación de manera individual de una tarea de un estudiante. El proceso para calificar una tarea donde la entrega es por grupos es aún más sencillo. Vamos a la tarea, aquí ya tengo una abierta y podemos notar que nos aparece un letrero en rojo donde dice la opción entregar en grupos está habilitada. Esto que quiere decir que los estudiantes si no están dentro de un grupo no pueden realizar la entrega de la tarea. Para mayor información de cómo crear grupos en el módulo puede ir al video crear grupos en el módulo. En este caso volvemos al sumario de calificaciones y podemos ver que nos aparecen las mismas opciones. No he mostrado a los estudiantes, no. Para que los estudiantes puedan ver la tarea, grupos, hay 10 grupos. De esos 10 grupos solo 4 han enviado la tarea, la fecha de entrega es hasta el 22 de marzo y tiempo restante, tarea pendiente. Para calificar solo vamos a ver calificar todas las entregas y nuevamente Moodle nos va a mostrar todos los estudiantes que pertenecen al grupo y que hayan entregado o no hayan entregado la tarea. En este caso si queremos nada más ver los estudiantes que han entregado la tarea y no se les ha calificado podemos ir a la parte inferior en filtros donde dice enviada o a veces nos aparece sin filtro. En caso de que nos aparezca sin filtro podemos realizar el cambio, volvemos a bajar y tenemos la opción de los estudiantes que no han enviado, los estudiantes que ya enviaron la tarea, los que ya enviaron la tarea requieren calificación y los que quieren un plazo ampliado. En este caso vamos a ir a requiere calificación, en este caso nos aparece que nada más el grupo 01 requiere una calificación y también tenemos un grupo predeterminado, hay que tener mucho cuidado con el grupo predeterminado ya que es creado por Moodle para los estudiantes que no pertenecen a un grupo. En este caso vamos a calificar el grupo 01, debemos tener pendiente de que Moodle muestra todos los estudiantes que pertenecen a un grupo, pero al momento de generar la calificación es la duplica a todos los estudiantes que pertenecen a ese grupo, entonces solo es generar una sola calificación porque podemos ver que en la parte derecha en texto en línea nos aparece el mismo texto que colocaron el estudiante que realizó la entrega, el archivo es el mismo y hasta con la misma fecha, hora y minutos. En este caso entonces solo debemos calificar una sola persona, en este caso voy a ir a donde es Johanna, damos clic en el botón calificación, aquí nos aparece a qué equipo pertenece, o sea el grupo 01 enviado para calificar, la tarea fue enviada 4 días y 15 horas después, es una opción que como docente se puede habilitar desde la disposición del módulo, el texto que ingresó y aquí tenemos la tarea, obviamente tenemos que descargarla, verificar todo su procedimiento y que haya cumplido con los siguientes criterios, entonces aquí es verificar los criterios que se hayan cumplido y en qué puntuación cumplió cada criterio, es decir, este criterio si no lo presentó fue pobre, básico, alto, superior, excelente. Seleccionamos de acuerdo a la calificación que vayamos a dar a cada criterio, pueden ser como ustedes lo deseen y nuevamente no tenemos que preocuparnos por generar la calificación final, sino que con esta rúbrica que tienen todas las tareas, automáticamente el sistema genera una calificación final. También podemos ingresar una retroalimentación o un comentario específico a cada criterio, no es obligatorio, solo para los docentes que lo desean. Al final es importante siempre seleccionar todos los criterios porque si no los seleccionamos el sistema no nos va a generar la nota y también nos va a decir que tenemos que seleccionarlos. Obviamente seleccionamos, yo ya verifique la tarea de la estudiante y me cumple con estos criterios. Puedo en el cuadro de comentarios de retroalimentación generar un comentario a nivel general de la entrega que realizó, también puedo entregar el archivo que ella entregó, el grupo entregó y en ese mismo archivo generar los comentarios y también lo puedo apuntar. Eso quiere decir que cuando ellos vayan a ver la calificación también les va a aparecer el archivo de retroalimentación para que ellos verifiquen cuáles son los comentarios que hemos realizado. Y aquí donde tenemos la configuración de entrega por equipo, aplicar la misma calificación y comentarios al grupo completo, en este caso le decimos que sí porque la idea es que tome esa calificación para todo el grupo. Si nosotros decimos que no, solo le va a aplicar la calificación a Daisy Joana de Río Galvis. En este caso le vamos a dar que sí porque la intención es que todos los estudiantes que pertenecen a ese grupo tengan la misma calificación, retroalimentación o el archivo retroalimentación. Vuelve y repito la opción de guardar cambios, guardar y mostrar siguientes. En este caso cuando vamos a guardar cambios solamente se le va a aplicar a este grupo y guardar y mostrar siguientes en caso de que tengamos algún otro grupo pendiente por calificar. En este caso solo vamos a darle guardar cambios. Nos aparece que los cambios han sido actualizados y la retroalimentación fue guardada. Como podemos ver, para ver la calificación que se generó el sistema a esta entrega, vamos a la parte inferior, debajo de la rúbrica nos va a decir cuánto fue la calificación y este es el que va a aparecer en el libro de calificación. En caso dado que hayamos terminado, podemos ir al nombre en la parte superior izquierda y nos regresaría. Pero en caso dado que nos hayamos equivocado con la entrega, nosotros en este momento tenemos la opción de realizar cambios. Podemos realizar cambios y detallen que el sistema nos dice. Tenía seleccionado este criterio y luego se pasó a este. Y si deseamos reiniciar toda la calificación que hemos hecho por alguna equivocación, solo damos clic en el botón reiniciar. Y el sistema reinicia para que nosotros volvamos a hacer la calificación. Listo. Volvemos a la tarea. Y con esto hemos terminado la calificación en grupos y no tenemos pendiente ninguna calificación como podemos ver a continuación. Solo el de este estudiante que está en un grupo predeterminado ya que no selecciona un grupo.